...fíjense bien en esta hormiga... ...porque puede convertirse en el símbolo... ...de un nuevo modelo de micromecenazgo... ...será una plataforma de donación de materiales... ...destinada a ONG... ...se basa en el modelo del crowdfunding... ...pero en vez de las donaciones... ...sean económicas, son de materiales... ...es en lo que trabajan... ...estos tres jóvenes sevillanos... ...en una plataforma que conecte a ciudadanos... ...y organizaciones sociales de forma directa... ...sin dinero de por medio... ...y sobre todo de manera transparente. Por desgracia han habido casos llamativos de corrupción... ...dentro de algunas ONG... ...y las mismas ONG... ...están trabajando por aplicar transparencia en sus procesos. Uniendo Orillas que desarrolla proyectos... ...de cooperación con Marruecos... ...es una de ellas... ...Jorge colabora de forma directa en la iniciativa... ...a través de la cooperativa Cuarto Sector... ...a la que también se suma Guadobo. El crowdfunding económico... ...en algunos casos provoca recelos... ...sobre la utilización de los fondos... ...este caso es mucho más transparente... ...y la aplicación permite... ...que los propios ciudadanos... ...o las instituciones que intercambian... ...estos productos y servicios... ...pues sepan el destino final de los servicios. Porque esa es otra de las características de Social to Crowd... ...el donante puede seguir en todo momento... ...el recorrido del material hasta que llega a su destino... ...una aportación que la ONG Periodistas Solidarios... ...considera de utilidad para las actuaciones... ...que lleva a cabo en una aldea de Guinea-Bissau. ¿Dónde ha ido a parar mi motocultivadora... ...que yo le he dado a esta gente... ...y lo voy a poder ver... ...pues nos parece perfecto. Social to Crowd se encuentra en fase de diseño y programación... ...para su lanzamiento... ...ha solicitado ayuda a través del crowdfunding convencional... ...su compromiso con los cofinanciadores... ...estar a pleno rendimiento a partir de octubre.